Con mucho sabor de piraña y sus auténticos para el norte, centro y sur Por culpa de tus engaños, calumnias y tus traiciones Por culpa de tus engaños, calumnias y tus traiciones En esta cantina espero, borrar todita mis penas En esta cantina espero, borrar todita mis penas Solo a ti te pido, no vuelvas por mi camino Solo a ti te pido, no vuelvas por mi camino Así como yo te quise, así te odio ahora Así como yo te quise, así te odio ahora Ay, 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 corazón Ay, 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 no llores más Ay, ay, corazón Ay, 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 sí, estadounidense Bailando Cusco, Guiabamba, Bolivia y todo el Valle del Manzano Por culpa de tus engaños, caruñas y traiciones Por culpa de tus engaños, caruñas y traiciones En esta cantina espero borrar todita mis penas En esta cantina espero borrar todita mis penas Tan solo a ti te pido, no vuelvas por mi camino Tan solo a ti te pido, no vuelvas por mi camino Así como yo te quise, así te odio ahora Así como yo te quise, así te odio ahora Ay, 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 corazón Ay, 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 no llores más Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Ay, 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 olvídalo ¡Ay, ay, corazón! ¡Ay, olvídalo! ¡Ay, olvídalo!